¿Qué tan auténtica es la comida colombiana que venden aquí en México? Nos encontramos aquí en el Comedor de los Milagros, aquí en la Ciudad de México y es un sitio que tiene diferentes comidas latinoamericanas como por ejemplo la uruguaya, manejan comida brasileña, argentina, peruana, venezolana y principalmente este video se va a tratar de probando la comida colombiana qué tan auténtica, qué tan verdadera es la comida colombiana que preparan aquí en México y pues es que la verdad sí, ya se me antoja muchísimo la comida porque ya hace varios meses que no la he probado, entonces así que acompáñenme Muchos, esta es la comida que venden en México colombiana entonces mira, entonces hay aborrajados, chorizón, tañero, chicharrón, tostones mira, está la bandeja colombiana, calentado paisa, ajiaco santafereño yo creo que va a pedir un ajiaco y esos son los precios más baratos de $85 pesos y aquí está la bandeja paisa, mira, $220 pues la verdad, está bien, ¿no? o sea, pues vamos a darle a ver qué tal pues muchachos, en este video obviamente que invitamos aquí a la queridísima Lía y mi cielo obviamente no podía faltar yo nunca puedo faltar en sus videos yo estaba indicando anteriormente vamos a probar la comida colombiana que hacen aquí en México a ver si es muy buena, si la verdad vale la pena o no entonces por este lado pedimos un delicioso ajiaco santafereño el ajiaco es uno de mis favoritos ajo en el ajiaco ok, que es deliciosa, ¿no? sigue la bandeja paisa por este lado que también se ve deliciosa y por este es un delicioso sancocho mixto no podía faltar el juguito de lulo, claramente el lulo yo nunca me dio lo de a probar lo probé por primera vez en Colombia y es una fruta exótica, refrescante, deliciosa a ver muchachos, vamos a empezar por el ajiaco ¿qué dice? a ver, ¿qué tal? hay que primero combinarlo, hay que hacerlo completamente, mira con su crema de leche, claramente y sus alcaparras miren, las alcaparras no son como del gusto de todo el mundo pero a mí me encantan las alcaparras a mí me parece una buena combinación con el ajiaco porque se siente como fuerte el sabor de las alcaparras como ácido, ¿no? como ácido como muy ácido como agrio ok, vamos a darle entonces volvamos esto para que en todo nos llevemos todos los sabores para los que no saben que es el ajiaco es una sopa que viene con papa, criolla papa, pastusa con polla con mazorca alcaparras crema de leche no, es una delicia y típica los rolos típicos de los bogotanos de Bogotá entonces saludita está bueno está buenísimo ¿creo que le pasó un poquito de sal? sí está un poquito saladita pero el sabor que raro yo no lo percibí pero el sazón está divino el sazón está delicioso sí, tal vez podría tener un poquito menos de sal menos de sal está muy buena muy buena ¿cuánto le dan? ¿cuánto le das? a nueve de diez ¿y tú? nueve de cinco de diez por la de la sal también le doy nueve de diez porque igual creo que se le pasó un poquito la sal pero el sabor colombiano sí lo tiene ¿para qué? ¿para qué? seguimos con la hermosa y deliciosa bandeja paisa uy guau a ver cuenta Brandon ¿qué es la bandeja paisa? bueno las que yo probé fueron en Medellín que se supone que allá era lo duro lo bueno porque allá son los paisas ajá y la bandeja paisa es un plato básicamente como lo ven enorme para el hambre que tiene como carne molida frijoles chorizo chicharrón huevo estrellado y aguacate no manches todo tiene todo en una bandeja ¿no? a ti que te parece la bandeja ¿te gusta? me parece que es espectacular pues en Venezuela hay un plato entre comillas parecido no es tan parecido pero tiene mamica solo que es fechada en vez de molida tiene de mis arrocitos frijoles y en vez de ser rojo es negro ok y bueno el huevo es una excelente idea pero no lo tiene el pabellón y la cajadita de plátano maduro si la tiene entonces siento que me siento como en casa es como más o menos un pabellón ajá pero diferente es que Venezuela y Colombia tiene muchas similitudes ¿no? por lo que son vecinos sí 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 pero la bandeja paisa es espectacular o sea tienen que probarla si no la han probado nunca así es para que una bandeja paisa sea buena entonces hay que revolver todo para saber para probar todos los sabores chile y molifo ajá de chile y molifo yo sé, acá lo voy a coger ay, está adaptada ahí está sangre ajá nada más a ver a darle que abundante lo dije, dije, redije y lo repito está para el hambre esto está muy buena la verdad los frijoles la carne molida está muy rica el arrocito también hay que probar el chicharón a ver qué tal ¿no? y el choricito probé un pedacito y te sabe increíble si quieres probarlo vamos a darle yo nunca le había puesto un huevito encima al arroz y aunque no tenga la bandeja paisa completa pruébense pruébense un huevito con arroz eso está que tenga la llama blandita muchachos es algo pero delicioso a ver voy a probar vamos a probar el chicharrón a ver qué tal para dar nuestro veredicto bueno, ya te lo comiste te lo comiste pero vamos a probarlo ya lo había probado bueno, pero ahorita dijo la calificación ¿qué tal? está muy rico aprobadísimo pero ahora el choricito este sí está un poco duro ¿no? un poquito duro ajá este sí lo siento duro el sazón está bueno pero sí está muy duro no me encantó eso está un poquito sequito sí, seco exacto no está malo pero sí está sequito pero bueno ¿cuánto le ponen a la deliciosa bandeja paisa? para mí 8 de 10 porque he probado mejores pero la verdad es que está bastante buena ok, ok un 8 de 10 ¿tú? para mí el sazón sí la tiene idéntico yo creo que sí le estoy poniendo el 9 9 de 10 y esto solo porque no me gusta el choricito yo le pongo un 8.5 porque sí el chorizo está durito pero en sí toda está muy deliciosa está muy, muy rica muy buena por último muchachos vamos a probar el delicioso santocho mixto ya viene aquí con su aguacate arrocito limoncito eso sí la arepa tengo que decir que bien no, la arepa baila o sea bien chichipata la cosa esa arepa no creo que a mí comérsela va a estar turista no, baila no, no es una papa frita no, exacto no, no pero vamos a probar el santocho mixto entonces vamos a darle mixto porque tiene pollo y carne de res entonces por eso se llama mixto se ve bueno a ver el sazón está bueno solo que a mí personalmente no me gusta tanto el santocho siento que está un poco líquido ¿no? o sea tiene que ser más espeso más espeso yo creo que a este le iría dando un 7 de 10 no es mi favorito probé la carne y está rica pero el probado la sazón muchísimo mejor en Colombia o sea este no es una representación de un buen santocho colombiano completamente de acuerdo contigo creo que le falta mucho más espeso porque pues está muy muy líquido y la carne está de buen sabor pero no sé como que le falta ese toquecito colombiano como un sí, sí, sí alaí ¿sabes? un poquito de sabrillo le falta un 5 como un amorcito le falta ajá exacto como sazóncita ya la arepa lo decía yo ay que he probado el santocho es muy bueno yo creo que le voy a dar un 6 o 6.5 ok yo le doy un 6 también 7 un puntito más porque aunque sea está rico el sazón está rico pero pero este sí no se parece tanto la verdad este sí entre los tres ¿cuál elegirías? yo diría que hoy hoy o sea los que están aquí presentes el asiaco de verdad sí delicia total chicos para que bajemos todo eso vino a punta de brincos un punto de lulo el lugo de lulo lo venden aquí todos están de lulo Lía cuéntame me encanta me encanta me encanta el lulo nunca lo había probado como les dije en Venezuela no lo hay pero desde que lo probé en Colombia me encanta y siempre lo pido es una fruta entre dulce y un poquito ácida entonces es como refrescante deliciosa a ver vamos a probarlo tiene como canela ¿verdad? exacto está muy raro nunca había probado un jugo de lulo con canela y la canela es muy rara para un jugo no lo sé Erick parece falso no es el sabor fiel del lulo o sea no es fiel no 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 o sea tiene toronja ahí adentro bueno yo creo que eso es más que todo para decoración ajá siento que también el lulo está muy aguado es aguado ajá como que puede ser un poquito más espeso y tiene como mucho grumos abajo entonces es raro porque porque la textura con el grumos no me gusta o sea desearía que se asiente y tomarme nada más de arriba ajá exactamente igual creo que esto parece en vez de un jugo un agua de lulo como así con las aguas la diferencia de agua jugo y licuado y licuado no sé pero esa es el asiento mucho en México pero un jugo es muy diferente que un agua ajá exactamente el jugo tiene más fruta que agua y ese tiene más agua que fruta entonces cuánto le dan muchachos no estuvo tan mal personalmente me gustó con la canela creo que le doy su 8 de 10 8 de 10 tú Lía yo no no estuvo mal pero le voy a dar un 7 de 10 porque la canela como que no me encantó y la textura tampoco mucho si yo si le doy un 5 de 10 la verdad si me decepciono un poquito la verdad pensaba más como más fuerte el sabor sin canela porque el jugo del lulo no va con canela bueno no sé si en otros departamentos de Colombia lo hagan con canela lo hagan con canela déjenlo aquí en los comentarios pero yo nunca lo había probado así entonces 5 de 10 nada muchachos yo creo que aquí terminamos el video en serio muchísimas gracias por acompañarme a probar estas delicias colombianas gracias mi Lía en serio mira los tres el team de los tres ya saben si les gustó este video no olviden suscribirse seguirme etiquetar a la persona con la que vendrías a este comedor a comer comida 100% colombiana en algunos aspectos compártelo comentelo y nos vemos pues en la próxima chao pues muchachos bye bye